Y la Asociación de Mujeres Profesionales Micro, Pequeñas y Medianas Empresarias del Sector Construcción ha celebrado la ceremonia de traspaso de su Junta Directiva, Comisión Supervisora y de la Filial de San Juan de la Maguana para el periodo 2024-2026. Este acto, encabezado por la Comisión Electoral, reafirmó el compromiso de la institución con el emprendimiento femenino en el sector de la ingeniería. La arquitecta Herminda De Sena, nueva presidenta de Mupi-Mecón, dirigió el discurso con entusiasmo por los proyectos venideros y reafirmó su compromiso con el crecimiento y desarrollo del gremio. El privilegio de dirigir mis mejores intenciones a la Asociación de Mujeres Profesionales de la Micro, Pequeña, Mediana Empresa del Sector Construcción que lleva por cicla Mupi-Mecón. Agradecida por habernos elegido para asumir la dirección de tan importante Asociación de Mujeres. Lo imposible no existe para la mujer. La nueva presidenta de esta entidad expresó que con esta nueva directiva reafirma su compromiso con el desarrollo y liderazgo de las mujeres en el sector de la construcción proyectándose hacia el futuro del crecimiento y más oportunidades.